Por quinta ocasión, el activista Wilfredo Brenes guarda prisión injustamente, denuncia a su mamá. Fue detenido en su negocio de pollos en la ciudad de Masaya. Voy a ver a mi hijo, al chipote. Mi hijo, el domingo se lo llevaron, este domingo tuvo ocho días que se lo llevaron para el juzgado, sin avisar y sin nada. Pero da la casualidad que ya había una abogada y él, ella, pues lo defendió en ese momento a él. Lo acusan de narcotráfico, su hijo. Sí, que tenía tres libros de marihuana y que tenía armas, que se la hallaron en un carro, en un taxi. Eso es pura falsedad. Porque amigos se lo llevaron de allá, del puesto de los pollos, todo el mundo miró. Pero como la gente tiene miedo, porque ya mil fotos hubiera sacado yo ahí, aquí está donde se lo llevaron. No es ningún delincuente. Mi hijo es preparado. Mi hijo se recibió de derechos internacionales en la UNICA. Mi hijo estudió en el Ave María Inglés. Mi hijo se bachilleró en el Salesiano. Los delincuentes son ellos. Expone que no se cansará de denunciar la situación hasta lograr la liberación de Wilfredo. Todo tiene su fin, porque no hay torre que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Porque es que hay dos madres que están sangrando nuestros corazones. Y la prueba está, no me lo dejan ver. Fui la primera vez, me dijeron que no sabía si estaba allí. Fui la segunda vez, me dijeron que llegara el otro día y que le llevara provisión. Ok, llevo ese día, llegamos como a las nueve de la mañana y no los atendieron. Yo me puse mal del azúcar porque soy diabética, tengo lupo como ese hombre y tengo el riñón malo. Entonces yo estoy propensa a agarrar eso, ¿verdad? Y que me tengan todo el día para decirme que no. Yo me puse mal. Entonces llegaron los doctores, a la hora llegó un doctor y me tomó el azúcar, lo tenía altísimo y la presión la tenía altísima. Marcos Medina, Noticias 12.